Mohamed Karzazi es un vecino de Zaragoza de 29 años que se ha convertido en un héroe tras trepar por la pared de un edificio y rescatar a una mujer que quería saltar al vacío desde la ventana para huir de su pareja. El joven permaneció en la vivienda con ella y con el agresor hasta que llegó la policía. El marido ha sido detenido. Mohamed escuchó los gritos desde su casa y salió a la calle. No dudo en trepar por la pared de este bloque de viviendas de la almozara agarrándose al cableado para rescatar a la mujer que pedía auxilio. Lo agarré y lo tiró con ella por adentro. Yo he quedado agarrándola así, hasta cuando se quedaba un poco tranquila, ni le he hablado ni nada y hasta cuando llegaron la policía. Los vecinos aseguran que la mujer quería escapar de su pareja. Le complico por cables, fue y la salvó. Ella tenía un cable puesto en el cuello. Que atreverse a subir a una ventana y no sabes lo que te vas a encontrar dentro, la verdad es que sí. Al ir a identificarse, Mohamed se dio cuenta de que le habían robado la cartera en la calle donde se había dejado la chaqueta. Se ha convertido en el héroe del barrio. Es que cosas que te salen. Que ha salvado a una chica, pues eso, bueno, no digo yo. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario, su marido detenido por un presunto delito de malos tratos.